Bienvenidos al Vlogmas 13 ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal Como vieron ayer, el Vlogmas 12 Era una colaboración que Susan y Sheila tenían por ahí pendiente con Shein, claro que sí Seguimos trabajando de todas las maneras y hay que cumplir también Y era un detalle muy bonito que hacía tiempo que lo esperabas, ¿a qué sí, cariño? Bastante tiempo, pues fue porque hubo una huelga de camiones Sí, que eso ya lo dijimos en un vlog también Sí, entonces claro, ese paquete era para Sheila mayormente, como habéis podido ver Mayormente era para ella y la verdad es que sí que llevábamos días esperándolo Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo como un vlogmas también Porque claro, podréis entender que no vamos a estar subiendo dos vídeos el mismo día También porque, pues todas estamos haciendo vlogmas, ¿no? Y todas tienen derecho a que les veamos Que a lo mejor más adelante nos ven tanta gente y nos ven tanto esta gente y nos repiten tanto que sí que vale la pena Pero claro, también es muchísimo trabajo grabarlos los dos, editarlos los dos Y Susan también, pues necesita descansar, ¿no? Y ir a su tiempo porque es mucho, mucho trabajo estos días Ya la ven aquí, toda ella de oficialista en su silla De hecho ahora se va a quedar ella y nos vamos a ir nosotros Y al Mauro y yo, es domingo, creemos que está todo abierto Porque este fin de semana no hemos salido de aquí de la casa, cariño No hemos salido prácticamente Pero porque llovía también que íbamos a llevar a los niños al tren de los Reyes Magos Bueno, en fin, amigos ¿De qué es? De la Papá Noel Ah, es de Papá Noel Pero después haremos el de los Reyes Magos Después que pase Papá Noel Ok, una cosa primero y otra después Sí, entonces bueno, cuando vuelva a venir Nazaret Que yo sé que la vais a echar de menos estos días Entonces irán al tren Los llevaremos al tren juntos Ahora Mauro y él se van a ir Y yo quiero encargarle algo a Mauro No sé si le darán mucho tiempo O mejor quizás Vas a llevarlo a Ian Porque él pues necesita salir y ver cosillas Y luego me venís a buscar, ¿qué crees? Como quieras Sí, porque si está todo abierto Pues porque si está todo abierto Babi tiene que ir a buscar un par de cosillas Ok Queremos dar una vuelta porque quiero comprar No sé si en el Carrefour irá buscaría los mantecados O esperarme a mañana Porque mañana también Pero, ¿sabéis qué pasa? Que me hacen falta rellenos de cojines Porque he estado usando para la habitación nuestra Que por cierto, espero que os haya gustado mucho Cómo quedó nuestra habitación Quiero ir a buscar unos rellenos de cojines Porque se los quité a Ian Para ponerlo para nosotros Ahí está la trampa Pero bueno Ahora dentro de un ratito nos vemos Yo me voy a quedar aquí en casa Acabar de editaros el vídeo Y saldremos un ratico Claro que sí Eso, Ian, Mauro y yo nos vamos Y ahora nos vemos, my people Me voy a llevar esto de aquí al trastero Para dejarlo guardado Es la cuna de Nazaret Y el colchoncito Que esté todo bien aislado Y esto creo que se va Esto también Esto es del trastero Y esto de aquí Creo que va a la base Sí, esto no hay nada aquí Pero Vamos a aparcar un poquito lejos Porque creo que allí tiene que estar muy lleno En la misma zona del parking de las tiendas No está muy lejos Está al lado, la verdad Del Decathlon Pero esta parte está por aquí Como un poquito más oscura Está muy sucia Porque han caído muchas hojas Pero bueno Nosotros vamos a ir un rato Igualmente nada Tenemos que ir a buscar a la mami Yo también tendré que ir A acabar de hacer La portada para subir el vídeo No sé si igual a lo mejor salimos Y luego volvemos Ya veremos cómo lo hacemos Ahora se vienen ustedes con nosotros ¿Qué pasa allá? Y aquí atrás está el animal sapiens Ah, también Es verdad Por ahí atrás Que papi no lo sabía Por cierto Por cierto Yo no lo sabía Algún día iremos a ver Qué es lo que venden allí Porque nunca hemos ido a esa tienda Estaría guay Estaría guay Si es una tienda de animales ¿Quieres que entremos ahora? ¿Que demos la vuelta? ¿O quieres ir directamente al mestre? ¿Entramos? ¿Ya que estamos por aquí atrás? ¿O qué hace? Entramos a mestre Y si nos sobra tiempo A ver una vuelta Esto es lo que les decía Hay muchas hojas Hay una cama de hojas Yo solo Yo solo estoy sintiendo Las piedritas Las piedrecitas Probe con este coche Probe con este Que creo que te irá ¿Vas bien Ian? ¡Vamos! 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 La gente llevamos horas aquí adentro mirando juguetes, por ahí vaían horas y horas. ¡Cómprame! ¿Cuánto cuestas tú? Un euro. ¿Un euro solo? ¿Así que sales barato? Sí. No sales tan barato, ¿eh? Sí. ¡Cómprame! Con 4 menos 99. ¿Dónde? No, que pueden jugar niños de 4 años hasta personas mayores. Eso se refiere a que los Legos son unos juegos de muy pequeño hasta muy grande. Es un juego muy entretenido, que pueden jugar pequeños y adultos. Aquí están los de Jurassic. Le trajo Tati, Sergi y Mateo. Es de esta colección. Es de esta colección. Sí. Pero no está aquí, ya no lo tienen aquí. No. Es que hay muchos, ¿eh? El mío tendría que tener... ¡Este! Tendría que tener este y este. Exacto. El bebé Malroyo. El bebé Malroyo está como una cabra. A Ian hay que empezar a cambiarle la colección de libros y me gusta mucho este estilo. A ver Ian, coge este. No voy a ser by shape. By shape. Son grandes en tamaño. Las hojas son bastante anchas. La tapa es dura. Bien chula. Y luego por dentro... A ver Ian, ábrelo. Muy gráficos. Me gustan. Me gustan. Y este también se ve chulo. Este... Este también. La orquestra de los meus amics. Este también. Este también. ¿Qué digo? El Ramal. El Ramal. Les voy a dar la cara, mi gente. Llevamos una hora y media, más o menos, por aquí. Susan aún continúa editando. Acabamos de ver. Acabamos dentro y hemos vuelto a salir. ¡A Santa Claus! Por ahí anda. Ian se ha hecho una foto con Santa Claus que se la dejaré por aquí. Por ahí anda el Santa Claus. Creo que ahora irá adentro, a la tienda. Ha estado aquí afuera. Ha llovido, por lo visto. Ian, Mauro y yo no nos hemos enterado. Mira la gente. Y ahora van a entrar aquí. Acabamos de ver a una señora que nos ha saludado aquí. Le mandamos muchos abrazos y besos. Que nos ve. ¡Vamos Ian! Y ahora la idea es, si no nos llama Susan antes, ir un rato al Dream. No sé. Diez minutos. Al Druni. Eso. Por eso Ian... Por eso no me entendías, eh Ian. ¿Qué te había dicho Druni o Dream? Dream. Ok. Al Dream. Creo que está... Ah, no. Está cerrado Ian. El Dream sí que está cerrado. Hay muchas tiendas que están abiertas. Algunas sí, otras no. Pero el Dream está cerrado. Ya se ve desde aquí. Continúa. Continúa eso. ¿Que te has sohid Eください? Vamos a ver. mi gente cambio de planes no vamos hoy para la casa y al mauro y yo susan nos está esperando creo que al final animal sapiens pues tarde me lo has dicho es verdad vamos a ir otro día porque ya estamos en el coche ya vamos para la casa hay muchos niños en la tienda la tienda está tope nosotros estuvimos mucho rato dando mucha vuelta imaginaos qué qué has visto pero he hecho una mala cara porque se me levantó el jersey y el asiento está frío el hot wheel con alas y hay un con alas que no te acuerdas que te lo he enseñado a ese ok ya lo vi bien chulo y hemos visto una suscriptora también ya lo he dicho nada my people que es muy bonito la magia de la navidad crean o no crean la pues a todos no qué época tan bonita esperando que todos los que nos están viendo la puedan disfrutar en plena salud y siempre pasan cositas que no sean muy muy malas y que si son muy malas que ya están pasando pero qué época tan bonita la navidad ya mauro ian llegaron ya están en casa y yo ya pude hacer todo lo que tenía pendiente y ahora estoy recogiendo porque mañana no puedo quedarme en casa así todo el día para limpiar y eso tengo que hacer muchas cosas así que voy a dejarme todo bien recogido aunque ya es tarde pero que tampoco es tanto lo que hay que hacer pero bueno quiero limpiar quiero limpiar bien esta mesa porque ya sabéis con niños verdad y nazaret pues hay dedillos por ahí por todos lados así que la voy a estar limpiando bien voy a sacar el polvo de aquí del comedor porque ya esta parte de aquí ya la he limpiado ya la he recogido toda la habitación de ian está limpita la nuestra también bueno que esto ya habéis visto la decoración de esta habitación ahí voy a encender la luz para que la veáis bien ahí está la habitación nuestra está preciosa en el vídeo de ayer si no me equivoco no en el de antes de ayer os la enseñé como lo hice todo así que ya sabéis podéis ir a verlo si no lo habéis visto tengo también este mueble de aquí limpio ahora no tengo ningunas luces de estas de navidad puestas las pongo un poquito más tarde y en el baño acabo de poner aquí acabo de poner antical porque en este cristal de aquí este cristal es un problema ya lo he intentado de mil maneras con de todo pero bueno el que mejor me va es el del mercadona que es el que le pongo y sabéis que que tenemos que ir a comprar un grifo nuevo de la ducha porque se ha roto el teléfono de la ducha se ha roto y ya de paso compraremos la cuerda porque también está rota se ha roto así de repente así que lo tenemos que cambiar hay que me ahogo con esto bueno ya voy a esperar cinco minutos a que haga efecto y esta parte de aquí yo ya la he limpiado toda mirad qué bonito se ve el baño súper limpio aquí también he puesto antical así que le pondré un poquito de agua después para quitarlo y ya voy a pasarle la aspiradora que la tengo ya con agua y todo esta aspiradora a la vez de que aspira limpia frega le pones agua y me frega el suelo y me lo deja precioso mirad ahí este ya está fregado y ha quedado súper limpio ya le tiré agua al cristal mirad qué limpio que queda pero esto no nos dura nada porque en cuanto nos duchamos vuelven a salir las motas y eso que yo prácticamente a diario es que lo limpio le pongo spray para mantenerlo porque imaginaros si no le pusiera todos los días pero bueno ahí está mi ducha bien limpia a ver si compramos mañana sin falta porque hoy está cerrado lo que es el brico de pot y todo eso está cerrado brico no ahora ya no es brico no el brico más se dice ahora obra la mar era un poquito de agua porque aquí también he puesto antical no 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 Estuve un buen rato limpiando la mesa Porque verdaderamente estaba llena de deditos Pero una vez que la limpio Con ese spray que os lo voy a enseñar Por si acaso me preguntáis Os voy a enseñar cuál es Que a mí me viene genial No tiene la mejor olor del mundo Pero es una maravilla para los cristales y los espejos Me encanta este del bosque verde del Mercadona Y ahora estoy sacudiendo las sillas Que ya el otro día le pasé bien la aspiradora por dentro de las ranuras No están muy sucias, no hay nada dentro Dentro me refiero a dentro de lo que es esto de aquí Un pelo de Ainoa sí cabría No hay nada dentro de lo que es esto de aquí No hay nada dentro de lo que es esto de aquí Buenos días Feliz inicio de semana Ya es lunes mi gente Mirad ahí mi niño Está cambiándose porque nos vamos al cole Es temprano por la mañana Y está haciendo un frío que pela Voy a prepararme un café Porque sin café por la mañana Como que no Aquí tengo ya mi pastilla del café Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira a Mauro ahí con su pantalón Llegué mucho, ¿verdad? ¡Sí! Mi gente Ya los recogí, ya están por aquí los dos Y ya nos vamos Y ya nos vamos, que está lloviendo mucho Y bueno, vamos a casa, ¿no? ¿Primero? ¿A dónde voy yo así? Y ahí sus pantorrillas ¿Para dónde vamos? Vamos a casa primero, Ian Mirad a quién tengo aquí toda la tarde Que se ha venido Porque se lleva esta cajita ella de Shane Estoy súper feliz Ya tenía muchas ganas de tener mi ropita de Shane Ya lo veréis ya que seguro que picáis con alguna cosilla Segurísimo que sí Acabamos de grabarlo ahora Y mirad qué detalle más bonito Nos ha traído De San Sebastián Porque ellos han estado Este puente que ha sido larguísimo Este puente de una semana casi Y se fueron ellos a San Sebastián Pasamos por el sur de Francia Y bueno, pues acabamos en San Sebastián Que fueron tres días Pero bueno Mejor eso que nada Y precioso Lo recomiendo muchísimo Todo el norte es una maravilla Bueno, a mí me encantó Nunca había estado Cogí expresamente este detallito Para la nevera Pero que se vea bien Para que ellos vean Y les den tren ganas de ir Sí, es muy bonito Yo he estado Hace muchos años Que fui a San Sebastián Y la verdad es que es precioso Y ellos han hecho su recorrido Había los típicos de porcelana No sé qué Pero ahí no se ve la foto Foto de San Sebastián Y así pues es como que te motiva más Y lo ves Y te recuerda y dices Tengo que ir Me entran ganas de ir Esto es el norte de España Haremos este viajecito algún día Claro que sí Y ahora ella se va a quedar aquí un rato con nosotros Ya es tarde Y vienen a ser como las 8 ¿No? De la noche Seila Más o menos O las 9 Menos 20 Ya mi gente Yo ya me hice un moño por aquí Y hemos estado pues toda la tarde Ya os digo Trabajando en esto Ella bien contenta y feliz Que se va a llevar su ropita Y nosotros pues más todavía Mañana Tengo que hacer muchas cosas Os voy a enseñar después con Mauro Os voy a enseñar cosas que tenemos ahí que envolver Para ahora Para estas fiestas Para regalar Hacer algunos detallitos Y os lo voy a enseñar Por si os damos alguna idea De lo que podéis Regalar así en detalle No aquello Uy que me tengo que gastar un dineral No, no, no Son detallitos Porque nosotros normalmente a veces Solemos hacerlo del amigo invisible ¿Eh? Seila también Sí Bueno, creo que este año lo vamos a hacer Para final de año Cuando digáis Pero tenemos que hacer el sorteo Sí A ver a quién nos toca Exacto Eso se hace por correo electrónico Cuando estamos todos juntos Podemos sacar del bote Ah, vale Pero lo que dice ella tiene razón Sí Hombre, que si queréis hacerlo Como siempre Casero Sacamos del bote Sí Para mejor Pero nos tenemos que juntar Exacto Ese es el problema Juntarnos todos Yo creo hacerlo así Sí Juntar en el botecito Nuestros nombres Y sacar Pero claro Es más divertido Hacerlo de esa manera Porque ponemos todos caras Y nos vemos ¿No? Pero ella tiene razón Con lo de Si no, por ejemplo No te puedes juntar Entonces se hace por Por correo electrónico Pero eso Yo no sé hacerlo Eso lo hizo Mauricio Sí Mauricio no Mauro Mauricio Su nombre real Es Mauricio Mauro lo llamo yo Y alguna gente De su familia ¿Verdad? ¿Y él? Pues sí Porque lo ama El titi Sí Porque mira Juntarnos todos Sí podemos Pero es un poco complicado Porque ellos trabajan Todos trabajamos Ainua también Entre semanas está ocupada Nosotros también Y bueno Sheila y Arnau No hace falta ni hablar también Porque ellos entre Estudian Y trabajan Hacen jornada doble Así que es complicado Pero bueno Si no lo podemos hacer Por internet A ver Que Sheila dice Que Carlos Baut Que ha sacado Una canción nueva Súper chula Y como se titula Ni la mitad Se llama Y yo Ahí está Mirad La descubrí el otro día Porque la promocionó En un programa Esta Y cuando la escuché Me entró Una alegría por dentro Que me gustó muchísimo Y la busqué Y la estaba escuchando No la podéis escuchar Por aquí Por el copyright Pero bueno Ahí la tenéis La mitad Que dice Sheila Que la escuchéis Que hace muchos Yo creo que hace muchos años Que él no sacaba nada Sheila hace rato se fue Y ahora le preparé La cena a Ian Una tortilla Francesa Y por aquí Una hamburguesa De pollo con zanahoria Acabo de poner aquí En mi olla lenta Un kilo De carne magra En taco He puesto una cebolla Y unas hojas de laurel Cuando ya está medio hecho Le pongo la sal Y todo lo demás Pero de momento Lo dejo así Porque lo dejo Como tres o cuatro horas O quizás más Las ollas lentas Se trata de eso De tenerlas varias horas Que la carne Se vaya haciendo Poco a poco Y la verdad Que funcionan muy bien Yo tengo esta Que es la crock pot Normalmente suelen ser De esta marca No sé si pueden haber De otras Pero yo la que más conozco Es esta La uso de vez en cuando Porque me gusta mucho Como quedan las comidas Aquí en la olla lenta All year You've been taking notice That much is clear You've been taking notice You've been taking notice You've been taking notice